Hemos venido ya a los campos de entrenamiento y de juego de Lesa Belles, del equipo femenino de rugby, y hemos estado con algunas jugadoras y nos han estado enseñando algunos movimientos, nos han ido contando en qué posiciones jugaban, y hemos practicado algunos chutes, nos han dejado probar con su balón. Y nada, simplemente también agradecer a Teica el poder hacer esta unión y también, por así decirlo, apoyarnos entre nosotras, y sobre todo el dar esa visibilidad al deporte femenino aquí en la comunidad valenciana. Este año estamos de enhorabuena por doble partida o triple, somos campeones tanto en liga femenina como masculina, estamos en primera división y además hacemos 50 años como club. Tenemos escuela femenina, tenemos un montón de niñas que ya están jugando con nosotras, y es muy importante que sigan viniendo. Han trabajado muchos para nosotras, tanto los directivos, el club, como muchos patrocinadores, como Teica, en este caso, que ha hecho un gran esfuerzo y que siempre está animando y apoyando el rugby femenino y todo el deporte femenino en general. ¡Gracias!